De la A a la Z Oye bien Te voy a explicar a lo que yo le temo Que en nombre la gracia te vaya al extremo En dos aguas como Nemo Nadando en el mar de los blasfemos Tú no serás RT, pero resulta que Que tú tienes un libera al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta, en fiesta Que tú tienes un libera al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta, en fiesta Bueno, 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 empiezo certero Damas primero, como siempre, claro, como todo un caballero El asunto de Instagram no lo tomes ligero Y vamos a arreglar ese reguero, vamos, vamos Y si te vas a maquillar grabando Pa' tapar todas las manchas y que no se noten Tú recuerda que te están mirando Pa' que también te tapes el escote Vamos, así mismo No te vayas al extremo En nombre del legalismo Una foto puede ser llamativa Pero no confundas, instructiva y provocativa No confunda bien vestirse con apretarse Ni tampoco exhibirse con arreglarse Un versículo pone pa' consagrarse Pero el retrato me confunde, parce Mandas fuego al dogma que no soportas Por aquellas faldas largas que hoy las usas cortas Libertad no es al cristiano en aguaje Eso es libertinaje Que tú tienes un nivel al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta En fiesta Wow Que tú tienes un nivel al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta En fiesta Wow Hermanito, sabemos que amas al king En defensa de la fe te subes al ring Pero las siervas captan la intención Y el fin de tus fotos Todas saben que tú vas al gym Que no solamente quieres estar sobre la roca Quieres parecer la roca Y que te aplaudan como foca Que te escriban a mí en el tema que les coloca Seguido de corazoncitos por la boca Wow Que lindo El bonitillo No repartas like si en tu mano hay un anillo Muchos te conocen por tu mensaje ungido Pero más habla de ti Un me gusta indebido En tu red social Te pueden suchar El cielo sabe aunque borrese la historia Te van a agarrar manejando en malas zonas Y te va a tocar un virus sin corona Te voy a explicar a lo que yo le temo Que nombre la gracia te vaya al extremo En dos aguas como un nemo Nadando en el mar de los blasfemos Tú no serás erreteo Pero resulta que Que tú tienes un libera al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta En fiesta Wow Que tú tienes un libera al tragao Descontrolado Del culto a la fiesta En fiesta Wow Hey Los extremos son malos gente Por eso yo siempre Cristo céntrico Ni de un lado Ni del otro Esto es Pa' los que en nombre de la gracia Se vuelven graciosos Porque se van al extremo De la A a la Z De la 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 A la Z